Bueno y vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo ya que este dispositivo está totalmente bloqueado porque fue formateado y quedó con la cuenta, el bloqueo de pantalla y con la cuenta de Gmail olvidada. Para poder recuperar a este dispositivo no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un video tutorial sin PC, recomendamos siempre ver el video tutorial hasta el final para poder solucionar lo que es este dispositivo que cuenta con la cuenta de Google. Bueno, como hemos llegado vamos a devolvernos lo que es a inicio, vamos a entrar por aquí, llamada de emergencia, vamos a darle doble clic, aquí dice emergencia, le vamos a dar clic a este lápizito de los derechos, luego le vamos a dar aquí agregar contacto, bueno vamos a entrar por acá primero, vamos a devolvernos, vamos a dar aquí en editar, nombres, un poco. Bueno, vamos a entrar por aquí, agregar contacto, tener una sincara introducida en el teléfono para poder hacer este proceso, le seleccionamos cualquiera de estos contactos, volvemos a seleccionarlo. Vamos a seleccionar ahora los tres punticos, vamos a dar aquí donde dice ayuda y comentario, aquí vamos a escribir delete, así como suena delete, delete. Or, or, pisable. Vamos a dar en búsqueda, vamos a seleccionar la primera opción que nos aparece aquí, vamos a darle aquí en compartir, lleva el mismo apartado. Bueno, ya que estemos aquí, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí aquí para ver a dónde nos lleva. Vamos a darle entonces aquí en mensaje. Vamos a darle el lápizito al teclado de llamada. Vamos a borrar esto, vamos a escribir aterisco numeral 0, aterisco numeral, aterisco numeral 46, 36, numeral aterisco, numeral aterisco. Vamos a darle aquí en estadística. Vamos a darle click aquí para regresar hacia atrás. Ya que estamos aquí en ajuste, vamos a buscar seguridad. Luego vamos a darle aquí en indicación, publicación, avanzado. Vamos a devolverlo hacia atrás. Seguridad. Vamos a buscar aquí. Avanzado. Vamos a buscar un pin, un, dos, tres, cinco, cuatro del centro. Vamos a esperar que lo reconozca. Y ya lo reconoció. Vamos a dar omitir. Entonces vamos a salirnos hacia atrás, le vamos a dar siguiente. Vamos a esperar. Como teníamos un patrón, ahora vamos a tener lo que es un pin de bloqueo. Vamos a esperar unos segundos. Le damos en no copiar. Ahora aquí ya nos saldría el patrón, sino el pin. Le damos el pin, como lo colocamos. Como teníamos un patrón, colocamos un pin. Y así de fácil y sencillo vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo. Como pueden ver, nos salió la opción de omitir. Le damos en omitir. Le damos en aceptar. Le damos en omitir nuevamente. Le damos en aceptar. Y ya nos llevaría lo que es a este apartado. Vamos a esperar que cargue. Le damos en aceptar. Aquí desmarcamos esta opción. Le damos siguiente. No gracias. Aceptar. Y esto sería todo. Ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo. Ya sabes, si te funciona, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.